Hola Chivis, ¿cómo están? Este video está lleno de UGC que les van a encantar, así es que tienen que ver el video completo. Pero antes de empezar, les anuncio que para todos los que participan en los concursos que hago de Robux en mis en vivos, pues ya pueden empezar a contar cuántas veces leaks aparecen en el video. Este es un ejemplo, no vale, ¿ok? Chivis, vamos a comenzar en la experiencia de Kittens AFK for UGC. Ya saben que es una de mis experiencias favoritas y les voy a mostrar los UGCs que vamos a tener para este fin de semana, exactamente para mañana, domingo 15 de septiembre, ¿ok, Chivis? Entonces ya saben que lo primero que tenemos que hacer cada vez que entremos al juego es activar nuestros Free Boosts. Aquí tenemos el botón al lado, pero primero debes seguir estas dos cuentas, los links los vas a encontrar en la caja de descripciones, ¿ok? Y luego le das clic a Check y a Claim hasta que aparezca la palabra Success. Si te has unido al grupo, pues también puedes recoger esta recompensa cada vez que entres al juego, ¿ok? O sea que cada vez que salgas del juego y regreses, tienes que activar tus Free Boosts y reclamar tu recompensa en el cofre. Muy bien, chicos, miren, ahorita en la tindita no tenemos ya nada en stock porque ustedes saben que acá el stock vuela en 10 minutos, ya no hay nada. Y lo que les voy a mostrar les va a encantar porque está realmente precioso, chicos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. La creadora nos ha preparado un lindo set de gatitos. Estamos viendo primero el gorrito, miren, viene con ese lacito, la fresita, los moñitos, los bigotes, me encantan que sea de tres colores, los signos de exclamación. Todo es realmente bello, los detalles. Está muy, muy bien hecho, chicos. El cabello no se estropea, el gorro tampoco, queda perfecto. Y el segundo UGC sería, para complementar el set, esta colita de gatito que trae un moñito rosa muy lindo, miren, el tamaño está muy bien. El set es el mejor que he visto. Y cuando lo vamos a conseguir, pues el día domingo 15 de septiembre se lanzará este set. Aún no hay una hora exacta. Ya saben que aquí los UGC se lanzan a partir de las 6 p.m. es 5 de la tarde si estás en Perú. Tienes que estar muy atento para que a la hora que lancen este set, pues puedas tener la oportunidad de conseguirlo. El precio exacto no lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que aseguren sus UGC con 1.100.000 corazones. Ya que el set se va a vender por separado, uno es el gorrito y el otro es la colita. Así es que cada uno estará costando 500.000 corazones, un poco más. Y para que puedas obtener todo el set, vas a necesitar más de 1.100.000, chicos. Así es que ya saben, mínimo tengan 1.100.000 corazones para que luego no estén sufriendo si no lograron conseguir su set de gatitos. Si eres nuevo te explico rápidamente, aquí se consiguen corazones de varias formas. Uno es haciendo AFK, cada segundo te regalan un corazón. También puedes comprar estos gatitos, yo tengo el que te da más beneficios, 2.000 corazones cada 600 segundos. Pero para que funcione tienes que vestirlo, ok? Entonces te vas al botón de Your Kittens y le das a Use para que te conviertas en un gatito y puedas conseguir estos 2.000 corazones, en mi caso, que me da este hermoso gatito, ok? Muy bien, hay otros gatitos más económicos también. Otra opción es comprar corazones con Robux. Puedes comprar el pase por 2 corazones y también el VIP que te va a permitir entrar al área VIP donde vas a conseguir muchos corazoncitos cada hora. Porque cada hora en todo el mapa aparecen unos corazones rosados grandecitos que los puedes conseguir, puedes recolectarlos y te dan muchos puntos, ok? Pero en esta área de VIP, pues aparecen muchos más corazones. Eso sería todo, Chivis, pueden ver que yo ya tengo mi millón 100.000 corazones, así es que estoy lista para el evento. Pero igual tengo que seguir farmeando para la próxima semana, porque yo creo que podría llegar otro set de gatito en otro color, ok? Así es que ya sabes, te quiero ver ahí farmeando. Chivis de Perú, recuerden que si necesitan comprar Robux baratos, pueden contactar a la tienda Kittens Robux Store por Instagram. Medio de pago solo Yape y BCP. Chivis, este UGC tan bonito se iba a lanzar hoy sábado 14, pero por motivos personales de la creadora no lo pudo lanzar, no pudo hacer el evento. Así es que, así como yo que pensé que ya me lo había perdido porque tenía algo que hacer, ahora tengo la posibilidad de conseguirlo, chicos. ¿Y cuándo va a salir? Bueno, primero les digo que tienen que unirse al grupo, recuerden eso, y el evento se va a realizar el día de mañana 15 de septiembre. Domingo 15 de septiembre a las 11 am, es 10 de la mañana si estás en Perú, ok? O sea que va a ser una hora más temprano y serán mil unidades en stock, chicos. Así es que ya saben, prepárense para mañana. Deben permanecer dentro del juego por dos horas y media. Y ahora vamos a ver el siguiente UGC porque finalmente ya se lanzaron estos calentadores. Miren qué lindos están, son muy largos, chicos. Tiene un lacito y unos pompones ahí colgando que le dan un detalle muy cute. Lo podemos conseguir en la experiencia de Train for UGC, chicos. Miren, vamos a entrar para ver cuánto es que cuesta este UGC. Lo primero que haremos al entrar es presionar el botón Train para que el contador empiece a correr. Y ahora abriremos la tiendita para ver cuánto es que cuestan estos calentadores. Aquí lo tenemos por 12 millones, chicos. Aún hay más de 190 unidades en stock. Y también nos anuncian que pronto se va a lanzar esta vincha de murciélago por Halloween. Este sería el primer UGC de Halloween que estaría lanzando esta experiencia. Así es que, chicos, a farmear porque seguro que van a lanzar más UGCs por Halloween. Ayúdense con la ruleta, aquí pueden conseguir puntos. También UGCs, ¿ok? Miren, bueno, ya voy sacando mil puntos, pero tengo más giros. Ayúdense también con las cajitas de regalo que están aquí al lado. Cada vez que el pequeño contador llegue a cero pueden recoger unos puntos. Y también están estos globitos que van apareciendo, ¿ok? Que son de mucha ayuda. Claro está, recojan también su recompensa diaria cada 24 horas. ¿Ok, chivis? Ahora vámonos a otra experiencia porque les traigo novedades. Y es la de Flowers AFK for UGC. Esta experiencia es nueva, recientemente la han lanzado. Pero ya está subiendo cosas muy bonitas. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir la tiendita para ver. Ahorita no hay nada en stock, pero podemos ver que se compran con flores. Ok, entonces, ¿cómo se recolectan estas flores? Pueden hacer AFK, ya que cada segundo les regalan una flor. También podrían comprar flores aquí en la tiendita, en shop, con Robux. ¿Ok, chicos? Tenemos el pase de por tres flores, que es muy útil. Y ahora sí, chivis, vamos a ver qué es lo que viene para esta experiencia. Yo ya les había mostrado hace unos días una cabrita de color negro. Pero la creadora ha subido esta cabrita de color rosado, que me encanta también. Miren los detalles de los ojos. Ustedes saben que el color rosado es mi favorito. Pero hoy ha subido esta cabrita en este otro color. No sé, es color cyan. Es muy, muy lindo también. Yo estaría en duda entre el rosado y este. No sé cuál me gusta más. Es una difícil decisión. Para conseguirlas, vas a tener que recolectar más de 100.000 flowers. Más de 100.000 flores. Tienes que farmear porque no hay fecha de lanzamiento. Y tienes que estar preparado para el momento. ¿Ok? Muchas gracias a todos por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal. Dejenme un comentario. También regalenme un like. Los quiero mucho a todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.